Huesito tuvo su segunda misión, conocer todo sobre el cimarrón, la raza típica de Uruguay. Si lo logra, este será su premio. ¡Wow! ¡Está buenísimo! ¿Te parece si vemos el informe juntos? ¡Eran dos! En realidad, eran tres. De un lado, la ciudad de la costa. Del otro lado, el mar. Veníamos caminando lentamente y aquí me encuentro. ¡Nano Foley! ¡Nano! ¿Eran dos o eran tres? Era este y dos más. Y ladran, Sancho. Vení, vení acá. Rooney. Rooney se llama este. Rooney y las dos nenas. Son tres. Son tres. ¿Y desde cuándo son tres? Bueno, hubo primero dos, las dos nenas, y este apareció al final. ¿Estos tres perros son guardianes? Sí, las dos perras, yo las saqué de un hogar de perros enfermos, huérfanos. Una situación complicada que hay allí en Camino Carrasco. Allí saqué estas dos perras cuando perdí dos ovejeros alemanes que me los robaron. Decidí recoger dos perritos. Una, saqué a la madre primero. Y la otra perra es hija de ella. Una perra que nunca perdió el miedo. Siempre tuvo esas circunstancias. Se ve que una infancia, una cachorrada complicada, ¿no? De la calle. Pero es muy guardiana. Es la más guardiana de todas. ¡Nano! ¿Cómo es tu vida en tu casa con los perros? ¿Qué cuidado le das? ¿Qué atención le prestas? No solamente vos, la familia, los chicos. Sí, los perros generalmente, para mí son un afecto. Para mis hijos también lo son. El cimarrón se lo compré a mi hija. Es gran cuida el cimarrón, te aclaro. Mi hija tuvo un novio hace un tiempito y cuando él, para decir una palabra que no se identifica con la edad, la dragoneaba, ¿no? Ahí, por ahí, con una fiestita. En blanco y negro. Estamos hablando en blanco y negro. En sepia. Somos dos veteranos que la gente entienda que es dragoneado. ¿Dos decís vos que somos? Bueno, sí, andamos ahí. Ah, está, está. En detrás de las cañas está el otro. Pero bueno, el cimarrón se metía en el medio y lo pechaba al muchachito en cuestión y lo miraba como de pesado, lo miraba de costado. Mi hija un día me contó y bueno, la verdad que fue lindo saberlo. Pero son un afecto, son una forma de que los chicos tengan un afecto extra familiar, pero dentro de la familia. Este cimarrón que parece fiero cuando se pone malo, que se le paran todo el pelito de la espalda, es un bebé con los chicos, duerme en la cama con mi hijo, tengo que pelear con él. El de 17 porque se lo lleva a la cama y a veces amanece abrazado con el perro. Pero bueno, es un afecto interesante y los tengo un poco por eso, porque además de que te cuidan la casa, son un cariño especial para los chicos. Nano, vamos a aprender un poco, vamos a conocer sobre qué es la raza cimarrona. Y volvemos enseguida, ¿te parece? Me parece buenísimo. Vale. El cimarrón es una raza de perro uruguaya de tamaño mediano y grande. Su pelaje puede ser atigrado, a manchas y en ciertos casos color crema, siempre de hocico negro. Es un perro dócil, astuto y guardián, ideal para la guardia, compañía o casa mayor. La raza es reconocida por la Federación Cinológica Internacional desde febrero de 2006. Bueno, hablamos del cimarrón, pero no hablamos de las otras dos perras, que se llaman... Se llaman Cacha, la vieja, y Paca, la joven, la hija. Son dos perritas, como te dije, de la calle, que el perro de la calle tiene ese beneficio, es de la calle. Y bueno, tienen también las características, hacen un agujerito y desaparecen, ¿no? Es una población flotante, una población que están acá y no están. Obedece poco, cuando toma la calle, deja de obedecer. Acá adentro obedece. Cacha, vení, vení. Es esta, ¿ves? Ahí va. Acá la llamo, pero si ella toma la calle, le digo Cacha y me mira de costado con la gorita levantada, como diciendo, acá mando yo. Eso es un callejero. Y esta es la hija, Paca, que es tímida. Vení, Paca, vení. No seas tímida, vení. Es enormemente tímida. Ha estado sometida a la jerarquía de la mamá y entonces heredó la timidez. Pero, bueno, tienen un defecto, corren motos. Acá en la costa, la moto es una cosa con escape libre, las enloquece. Entonces yo puse un cerco entre el perro grande y estas dos que corrían motos. Me vi obligado a poner un cerco, yo no quería un cerco. Me ha tocado cubrir en el canal muchos ataques de perros bravos sobre niños. Es una cosa que recomiendo. El perro hay que llevarlo atado. Y si ataca hay que tenerlo en condiciones de preservación de lo que pueda suceder. Hay mucha gente que tiene perros muy grandes, muy salvajes y no los cuidan como tales. El problema es nuestro, no del animal. Totalmente. Siempre es así. ¿Los perros forman parte de la felicidad? Sí, los perros dan una felicidad. Te mueven la cola simplemente por fidelidad. Reciben de ti lo que les des y devuelven mucho más. Bueno, vamos a terminar esta nota. Un placer haber estado contigo. La vamos a terminar de una forma especial. Yo quiero que vos me digas a la cámara. Eran dos, en realidad eran tres. Adelante ustedes. ¿Te parece? Ahí va. Eran dos. Primero hubo dos. Huesito y el Nano. Pero en realidad eran tres. Rooney, Cacha y Paca.